Estamos en un supermercado Mira como ponen los pollos Acá, las carnes y eso Mira Es como una panadería Aquí en el barrio Me parece que pide más bien Algo mucho típico que hay que ser en el barrio Ah, es un supermercado Amén No lo hace bien Está llevando un recuerdo A ver Ah, sí, con eso ¿Qué pasa este? ¿Qué? ¿Compraron una o no? Ya, la voy a pasar por favor Voy a ver aquí Y esto es Esto es lo que Vegetta ahora creo ¿Sabes cómo se debería hacer la modificación? ¿Aquí? Es que se debe cristal ¿Qué? La tapa de cristal Pero es que para que haga presión Y aquí Este es el nombre de nadie que... Este es el nombre de los sabielos. Este es el nombre de los sabielos. Cierta estría. Quedé re... Quedé re... No. Quedé re bruto. Escuchalo, escuchalo. Ahí sí que se preventó mucho. De calentar. Está fuerte. Sí. Está apretadito. Sí. Pero como es... Sigue esto, ¿no? No sé por qué. Hay apretadito. Ahora sí, están rojitos. Típico. No. 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 Qué bueno esto. Ya es bueno. No. mmmmm un poco de pan no tiene queso ya no tiene los rangos amar no se que es y aquí no se que es hay como quesito dulce de falde es que digo playeros es que trabaja aquí tenemos palomitas en Colombia azul a los sobrinos les encanta todo esto mira no hay uno ahorita le servimos el platico mmmmm el arroz vegetal si allá hay papa ala acá papá y pollo y el arroz con pollo yo te acuerda mi hija te acuerda yo te acuerda a mi me gusta helar no te hubiese regalado tu tenis ¿Verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? El almuerzo El almuerzo El almuerzo El almuerzo Saladita No hay hielo Y ahí le hicieron un robalo No hay hielo Mira, llegó otra a la cocina No hay hielo No hay hielo No hay hielo Si quiere le grita pescado Y le echa encima Si quiere le pone a hacer uno Con pescado Así solito Solo así Si, para probarlo Si, para probarlo Si, para probarlo Como se ve en el video Más rico sabe Obviamente la carne Pero allá hay que comer carne Pero ese arroz Ese arroz se ve más bueno hasta solo ¿Cierto? Si Pero me toca hacerle guisito Porque vea, le queda muy blanco Ah, pero se tiene salsa que no no ¿Para? ¿Lo puedo probar? Con el dedo yo creo Porque en este le hay una puntica al dedo o algo ¿Está bueno? ¿Pica? Pica Pica bien Está fuerte Pica Si la dice que vamos a decir que va a volar Estoy golpeando para el dedo Ahí va ya ¿Ya está de momento? Sí, se lleva Para que le deseen en arriba Ok Con dos y la hace Yo creo que con dos Ay, la Toma lo hace mejor Me voy a buscar otra vez ¿Cómo usted lo hace con una? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Esa es una respuesta ¿Esta son de arroz? ¿Y pollo? ¿Esta son de qué? Esa son la de papa La de papa, ok El repollo y la de papa El repollo y la de papa Acá están las dos chefs Y la su chef Ya voy La tundis Ok, una plantilla con otra Ok, ok Ok, ok ¡Qué genial! Hola oficiales ¿Cómo están? Un saludo De hecho los oficiales como están picante pero bueno pero ustedes llevan hace media hora atrás se comieron clase de burro de comida y ahora otra vez yo no he comido hoy si no me sirvieron vamos a tener que ponerse a ejercitar otra vez de nuevo cuando lleguen allá a mi no me sirvieron nada gracias a Dios pero ya se tumbaron todos los otros adiós ustedes tienen hambre a ver si ahí es como 200 a ver si lo pasan y yo ya no voy no Gracias por ver el video.